Los algoritmos están presentes en la vida cotidiana de todas las personas. Así, con este video queremos demostrar que para ir a confesarnos realizamos un conjunto de pasos, cuestionamientos externos y decisiones que todos juntos forman un algoritmo sencillo. En este caso, este es el diagrama del grupo de nuestro algoritmo. Marcela se levanta sintiéndose culpable y se dirige al baño. Su conciencia le ayuda a darse cuenta de que ha pecado. Marcela, tú sabes lo que has hecho. ¿Acaso crees que estás en gracia? Necesitas ir a confusarte ya. Así que empieza a hacerse un examen de conciencia. Escribe uno a uno sus pecados y se pregunta si los ha recordado todos. Hasta que finalice su lista. Se pregunta si está realmente arrepentida y como sí lo está, se dirige a la capilla más cercana. Mientras espera su turno para entrar al confesionario, recuerda sus pecados. Entra al confesionario, saluda al padre, responde correspondientemente a lo que el padre le diga y le cuenta sus pecados. Cuando termine de contar sus pecados, escuche su penitencia. Se despide del padre, sale y cumple con su penitencia. Marcela sale de la capilla y continúa con su día. Feliz y en paz después de haber seguido todos los pasos para una buena confesión. ¡Gracias!